Mi intervención iba un poco en la línea de lo que el Papa Francisco en la Evangelia inunciandi nos dice que es muy necesario en los momentos actuales para emprender una nueva evangelización, una iglesia en salida, una iglesia más comprometida con la sociedad de hoy, según la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, necesita sobre todo conversión. Tenemos que convertirlos, cambiar nuestros criterios. También nos lo pide el Evangelio, por otra parte. Y en esa línea yo me sentí, o escuchando las intervenciones en el aula y viendo lo que los jóvenes nos piden a la iglesia, de alguna manera decir, yo me siento llamado a una conversión. Una conversión en la línea de una mayor coherencia. Porque los jóvenes nos piden, sobre todo a los adultos, a los cristianos, nos piden coherencia. Porque muchas veces, y ahí iba la línea de conversión, a la palabra de Dios. Muchas veces hablamos de la palabra de Dios, predicamos lo que tenemos que hacer, decimos lo que tienen que hacer, hacemos catequesis, pero nuestra vida no corresponde del todo a lo que nosotros predicamos, lo que nos dice el Evangelio, y creo que ahí es una primera llamada a la conversión. A vivir lo que nosotros proclamamos y decimos. Vivirlo. Segundo, decía yo, cuando nos ordenan obispos, el obispo principal nos hace una pregunta, entre otras. ¿Quieres ser padre de los pobres? Y respondemos siempre, sí. Pero luego resulta que cuando me encuentro yo, decía, un pobre por la calle, en mis encuentros en las parroquias, me encuentro con los pobres, pues les digo que tengo prisa, resulta que molestan porque estoy haciendo otra cosa, o que huelen mal, y entonces trato de pasar de largo. Pero sin embargo, decía, fácilmente escribo una carta pastoral diciendo qué importantes son los pobres en la vida de un cristiano, y cómo, siguiendo el Evangelio y los consejos de Jesús, tenemos que servirlos. Coherencia, fácil escribir, más difícil vivir. Y por último, un tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la libertad. Y ahí tenemos que ser más coherentes. Hablamos mucho de la libertad y, sin embargo, cuando tenemos jóvenes, cuando tenemos personas en nuestras catequesis, en nuestras iglesias, que ellos mismos ejercen su libertad de decir, pues no quiero seguir sus consejos, me quiero incluso marchar. Entonces nos entristece eso y decimos, hemos fracasado, ya no emprendo nuevos caminos. No, señor. Nosotros tenemos que dejar la libertad, que puedan seguir o no seguir. Como hacía Jesús, no todos le seguían. Y él dejaba libre, pero siempre convocaba, invitaba a todos. Yo creo que esa línea de conversión... Y por último, le decía también a los padres sinodales que me sentía muy interpelado por la imagen de Abraham. Abraham, que era muy mayor, y Dios lo llamó a emprender un nuevo camino cuando ya tenía más edad que todos nosotros los padres sinodales. Y él emprendió un nuevo camino dejando Ur, su tierra, su familia, su gente, y se fue a la tierra prometida. Yo creo que es una llamada también este sinodal, que nosotros, que somos ya mayores, digamos, venga, vamos adelante, emprendamos un camino de encuentro con la juventud y busquemos caminos nuevos para evangelizar hoy en día. Todo es posible, la conversión es posible, y a pesar de la edad, si nos fiamos de Jesucristo y vamos en comunión, podremos emprender nuevos caminos de esperanza para el mundo.